Así es, el párroco de la iglesia de Huápulo se salvó de ser linchado por la comunidad. Presuntamente el religioso intentó manosear a una niña de 12 años. A los habitantes de Huápulo les resulta difícil asimilar que el pastor de su iglesia supuestamente haya intentado abusar de una niña de 12 años. La menor era parte del grupo de catequesis que se prepara para recibir la primera comunión. Uno piensa que son los pastores de la iglesia, entonces tiene fe en ellos. Un momento triste y doloroso. Un tremendo escándalo se armó el fin de semana. La hermana de la menor habría logrado salir de las instalaciones de la iglesia y se fue en busca de los padres para avisar lo que sucedió. Supuestamente el religioso rozó las partes íntimas de la menor e intentó besarla. Parvalizamos con la ciudadanía quienes manifestaron que ha habido un presunto abuso sexual en contra de una niña. La niña habría confirmado que el cura en base a muestras de cariño aparentemente la acarició y disimuladamente con las manos recorrió su cuerpo. Esto enfureció a la comunidad que cargada de ira y rabia se fue en busca del sacerdote e intentó lincharlo. Constatar la presencia policial de la ciudadanía se apartó y logramos constatar a un ciudadano que estaba agredido, el cual resultó ser el señor párroco de la iglesia de Huápulo. El párroco de la iglesia se salvó de milagro, varios golpes lo alcanzaron, la policía logró calmar a la multitud. Siendo el párroco de aquí del barrio, no padre, la niña no va a mentir padre. En la audiencia de flagrancia el juez ordenó presión preventiva para el sacerdote por el presunto delito de atentado al pudor. Nadie se imagina ese tipo de cosas, pero bueno son cosas que suceden y espero que las leyes sean con todo. Realmente le hablo como madre, no quisiera que a mis hijos les pasen eso. Por Huápulo no quieren saber nada que vuelva, llegó hace tres años y las relaciones con el religioso no han sido las mejores. Los roces empezaron hasta que el fin de semana terminó con la paciencia de los feligreses. Y que de gracias de aquí que realmente salió vivo, porque yo creo que al menos haciéndole eso algo a un hijo. El procesado se acogió a través de su defensa al proceso directo. En diez días se sabrá la decisión del juez penal. En Quito informó Iván Casamen.